Bueno, muchas gracias. Ahora qué gusto siempre venir acá. Así que para mí un placer estar acá en la tierra. Y bueno, presentando en este caso dos libros porque esto no lo había presentado acá todavía y estamos en el tomo 1 y 2 de Mujeres Insolentos de la historia. ¿Y qué se trata y de qué te basaste para conseguir todos esos datos que hay en su libro? Bueno, se trata en este caso de unas 50 y pico de mujeres que van de la conquista de América a gran parte del siglo XX y fueron esas mujeres que se atrevieron a enfrentar el poder en su momento, el poder patriarcal y, bueno, desarrollar distintas tareas. Es un conjunto de mujeres muy variadas. Hay barreras de la independencia, científicas, escritoras, actrices. Bueno, la verdad que un poco de todo, ¿no? ¿Por qué pensás que no se les llevó tanto la punta a las mujeres desde siempre? Bueno, porque ha sido una historia escrita muy machistamente por hombres... Que haya sido escrita por hombres no es el problema, sino por hombres machistas, ¿no? Que consideraban que la mujer era algo secundario, un adorno, un aditamento. Estaba esa famosa frase, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, como detrás siempre, ¿no? Y creo que la mujer ha demostrado históricamente que ha intentado protagonizar la historia, no la han dejado la mayoría de las veces y, bueno, la parte fundamental de la historia y del presente de la humanidad. ¿En qué te basás vos para sentarte, para tener una idea de escribir un libro? Por ejemplo, ¿Ade San Martín? ¿Ade Mujeres? Bueno, siempre en los documentos. Primero, en qué se ha escrito hasta el momento, siempre con mucho respeto. Uno no viene a decir todo lo que se hizo hasta ahora está mal y acá viene la verdad, de ninguna manera. Sino respetando mucho lo que hay, ver qué se puede aportar, qué otra mirada se puede aportar sobre el tema. Y después, por supuesto, ella, una vez, no cuenta cómo está lo que nosotros llamamos en la profesión el estado de la cuestión. Trabaja mucho con documentos, con materiales de archivo. Bueno, esa es la tarea dura y que a mí me encanta del historiador. ¿En un momento donde se dice que en la juventud los chicos no leen, vos cautivaste a toda la juventud y se lee? Sí, a la niñez también. Pasa mucho con los niños. Yo estoy yendo mucho a colegios, están usando mucho en las escuelas las historietas que hicimos a la planeta. Y bueno, la verdad que es muy lindo lo que pasa. Yo estoy completamente en contra de esa idea de que no se lee, se lee. Hay que en todo caso presentarles cosas atractivas a los chicos para que lean, tenerlos en cuenta. Y eso cambia mucho la perspectiva. Pero yo creo que sí se lee y sí hay interés de parte de los chicos por la historia. Hay que saberlos llevar y hay que escucharlos. Cosa que habitualmente el llamado mundo adulto no hace. Porque más que nada los califica, los descalifica, sin ocuparse de qué les pasa realmente. Usted en el último libro ha incluido la cera de Carlota, una mujer insolenta. ¿Sería una mujer insolenta? Sería una mujer insolenta, seguramente. No la intuí, pero es un libro que llega hasta el siglo XX prácticamente. Así que sí, probablemente sí. Y creo que cada vez más insolenta. ¿Se planteó una serie de criterios para decir quién o más son las mujeres insolentes? Sí, hay una cuestión temporal. El libro termina con el siglo XX. Y también, por supuesto, distintos grados de insolencia que algunos hoy parecen menores, pero que en su momento fueron muy importantes. La primera médica, ¿no? Cecilia Grierson, hoy tenemos, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, tenemos 70% de mujeres estudiando. En ese momento, Cecilia fue la primera, la única, fue muy maltratada, fue el conocido bullying de parte de sus compañeros. Cuando dio su primer examen, el profesor que le tomó examen y se acostara en actas, conste que le estoy tomando examen en el ser inferior. Digamos, estas cosas tremendas que pasaban y que por suerte hoy no sorprenden. Las chicas y los chicos no pueden creer que ha pasado esto. Estamos en un mundo bastante distinto, ¿no? ¿Por qué el libro termina con la insolencia? Es una palabra que me encanta. La insolencia me parece muy linda porque es una falta de respeto al poder que se cree merecedor de todos los respetos y no respeta a nadie, ¿no? El poder no nos respeta, el poder nos avasalla y exige de nosotros respeto. Entonces creo que la insolencia es esencialmente en ese sentido, ¿no? No la insolencia es la falta de respeto a un familiar, a un adulto.